Hola, soy Felicita Flores y a mí me gustaría ser como Messi. Empecé a los 12 años a entrenar con mi hermano y después fui a un club que me dijeron que podía jugar, en Arrieta. En ese club eran todos varones, la única nena era yo. Era medio complicado, porque eran nenes, cada vez iba jugando mejor y iba mejorando. Mi papá publicó un video y ahí me mandó un mensaje a Messi. Me encantó el video, sos una genia. Estaba mirando la tablet y de repente mi papá llama, diciendo que contestó a Messi. Mi mamá, ¿qué haces? Agarra el celular, va a mi cuenta. Y ahí ve la publicación y pone Messi, leo Messi. Pensé que era chiste. Salí corriendo por la casa, mi mejor gol fue de tiro y gorro. Ah, y ese lo tengo en la venta. Fue que cobraron una falta cerca del arco. Nadie lo grabó por casualidad. Cuando le pateo, le pateo al ángulo izquierdo y gorro. A mí me gusta jugar delantera, soy derecha, me gusta ser caño. Para mí Messi es el jugador más conocido del mundo. Sí, a mí me encantaría conocerlo. A mí me gustaría ser de grande jugadora en el Barça y en la selección. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!